Resident Evil Resident Evil Resident Evil Resident Evil Con Revelation comienza con la supuesta desaparición de Keith Redfield y su compañera Jessica. Jill Valentine y Parker Luciani, miembros de la BSAA, inician su aventura gracias a los datos facilitados por un comunicador por satélite que les lleva a alta mar a un crucero de lujo. Al llegar se dan cuenta de que ocurre algo extraño, pues un nuevo virus y monstruos han invadido el barco. Con esta premisa podéis imaginar que Raccoon City, Stars y los zombies ya son historia. En esta ocasión no hay parásitos, sino un virus evolucionado. Del mismo modo, por los pasillos del buque, vagan criaturas mutantes, bastante variadas dependiendo de cada zona, con algún que otro monstruo conocido. La historia de Resident Evil Revelation es una de las mejores hiladas de la saga gracias al dinamismo que le otorga la estructura diseñada. El videojuego está dividido por capítulos y escenas. Al terminar uno de los ciclos, el juego recuerda todo lo sucedido con un vídeo extenso repleto de datos. Es más, siempre nos ayuda un compañero con una IA simple, sin destacar. Y a lo largo de la aventura, vivimos situaciones externas a la trama principal del barco, pero relacionadas, que también contribuyen a que no decaiga el flujo argumental. La trama principal tiene una duración de en torno 8 horas, un tiempo perfecto para que el título no termine agotando y no decaiga el interés por llegar hasta el final. Puede que este varíe en función de la dificultad y el uso del nuevo aparato Genesis. Genesis se trata de un escáner con pantalla, que se utiliza para buscar armamento u otros elementos ocultos. También podemos escanear enemigos para analizar el virus y obtener plantas para recuperar la salud. Resident Evil Revelation es una vuelta a los orígenes a medias, ya que recupera de los primeros títulos y de los últimos lo que más le interesa. Es cierto que regresa a la estética de los primeros juegos, los pasillos estrechos, la exploración y algún que otro puzle tradicional, pero el sistema jugable se centra más en la acción. Por eso, este método no convencerá demasiado a los fans. Resident Evil Revelation se ha convertido en el primer juego que hace uso del Circle Pad. Aunque este periférico mejora la jugabilidad gracias a otro stick analógico, las posibilidades de configuración del título lo convierten en un aparato opcional, ya que podemos otorgar a los botones de la derecha las acciones de un segundo control de movimiento bastante cómodo. Como novedad, también podemos disparar en primera persona, aunque el Reino.net prefiere la tercera. Además, en ciertas configuraciones existe la posibilidad de disparar mientras nos movemos, una acción que mejora muchísimo la jugabilidad. Además, regresan los movimientos especiales de cuerpo contra cuerpo o para esquivar a los enemigos. Los baúles están de vuelta, pero tan solo para guardar armas, equiparnos al menos tres y configurar su rendimiento con piezas especiales. La pantalla táctil juega un papel fundamental. En ella podemos cambiar de arma rápidamente o seleccionar los utensilios secundarios. Además, a través de ella tenemos acceso al resto de opciones como el mapa. Pero sus utilidades no se quedan ahí, ya que la pantalla se convierte en una herramienta esencial para algunos puzles. A lo largo del título se desbloquea el modo asalto. Junto a un amigo, ya sea online u offline o solos, nos enfrentamos al enemigo en distintos niveles. Con nuestros progresos compramos nuevas armas, munición o piezas para mejorarlas. La diversión no termina aquí. También existen diversas misiones secundarias, tanto en el modo historia como en el modo asalto, con el objetivo de conseguir recompensas. Es más, Resident Evil Revelation dispone de funcionalidades con el Street Pass para obtener nuevas misiones. Resident Evil Revelation se ha convertido en el mejor juego de Nintendo 3DS hasta la fecha en el apartado gráfico. Sus texturas y el número de enemigos en pantalla demuestran que Capcom ha explotado al máximo la consola. Pero también existen graves ralentizaciones en puntos concretos, camuflados para cargar los siguientes zonas. Además, los vídeos son cinematográficos, pero su calidad deja que desear por dos motivos. Tienen un tono muy blanco y la comprensión les ha perjudicado. En cuanto al 3D, está muy implementado in-game. En cambio, en los vídeos es casi inexistente. La música, como nos tiene acostumbrados la saga, es excelente. Por primera vez, el videojuego viene doblado a nuestro idioma, con voces muy reconocidas. Quizás, a veces, el tono está muy forzado. Resident Evil Revelation nos ha encantado. La trama tan profunda y la sensación de que siempre va increscendo te atrapará desde el primer minuto. El esfuerzo de Capcom por demostrar el potencial de Nintendo 3DS, el doblaje y el modo multijugador convierte al videojuego en un must-have. Pero hay que tener en cuenta los fallos comentados y la intención de venderlo como un regreso a los orígenes de la saga. Entonces, ¿estás dispuesto a saber la verdad del nuevo Raccoon City? ¿Estás dispuesto a ver el Raccoon City?